Hola, bienvenida, bienvenido a nuestro segundo congreso internacional virtual de imágenes Favit y sobre todo bienvenido a este nuevo, nuevo para nosotros, formato de eventos académicos que claramente nos obliga a adaptarnos a la situación actual y por supuesto agradecido de que hayas aceptado la convocatoria. El tema que voy a desarrollar en esta presentación es tomografía computada para TAVI desde la otra vereda. Primero mis conflictos de intereses y me presento, soy el licenciado Fabián Monforte, presidente de bioimágenes Favit pero además me desempeño como especialista de producto en un programa TAVI para el dispositivo que estás viendo ahí en pantalla, que se llama Algorit Neo Transfemoral y de que justamente vamos a hablar muy poco, pero tiene que ver con el eje de la presentación. Para desarrollar el tema he decidido dividirlo en tres partes o en tres bloques que son la estenosis aórtica, el TAVI justamente y el protocolo de tomografía computada multidetector. Comencemos entonces entendiendo una enfermedad en particular que es la estenosis aórtica. En la animación que ves en el centro sería, ahí vemos una válvula aórtica en sístole y en diástole como sus valvas, trivalva es la válvula aórtica, la vemos acá para ubicarte, este es el ventrículo izquierdo, esta es la válvula aórtica vista desde el ventrículo y es justamente el paso de comunicación entre todo el flujo que llega al ventrículo y sale justamente por la aorta hacia todo el cuerpo, comenzando justamente con los primeros vasos que acá no se ven, que son la coronaria derecha e izquierda para irrigar al propio corazón y después el tronco bráqueocefálico, carótida y subclavia respectivamente. Este es el funcionamiento normal que tiene que tener la válvula aórtica con esas tres valvas de pericardio, que justamente, perdón, esas tres valvas biológicas que abren y cierran cada vez que el ventrículo contrae y relaja. ¿Qué nos va pasando a todos los seres humanos con el correr de los años? Primero, el colágeno que componen estas valvas se va deteriorando, se va esclerosando, se va fibrosando y comienza a no solo degenerarse estos bordes, sino que se empieza a formar calcio. Calcio que normalmente circula por nuestra sangre y por nuestras arterias. Pero el calcio tiene la propiedad o particularidad que cuando se acumula, tiende a adherirse y a unirse. Entonces, podés ver que este espacio que debe ser circular, comienza a ser de triangular a una especie de letra T. Entonces, concretamente, lo que se reduce es esto que vemos en la línea punteada demarcada en esta tomografía computada, que se llama área valvular aórtica. Entonces, dicho y comparando, debe pasar por aquí todo este volumen de sangre, solamente pasa esto. Con las consiguientes complicaciones fisiológicas que esto trae, que a nuestro cuerpo le llegue menos cantidad de sangre masivamente y globalmente. Aquí vemos una imagen de la válvula aórtica desde la orta. Esto es la pared de la orta totalmente seccionada, obviamente en una muestra cargavérica, para poder ver los depósitos de calcio que justamente se generan alrededor de estas válvulas y que claramente reducen la motilidad. Ecográficamente, se dan esta serie de valores, que es, por ejemplo, el aumento de gradiente mayor a 40 milímetros de hercurio. Esa es la diferencia de presión entre la presión del ventrículo izquierdo y la presión intraórtica. La velocidad de salida de sangre de más de 4 metros por segundo. Esto es como una canilla que está abierta y el agua sale o el chorro de agua sale a cierta velocidad y vos vas a la punta y la apretás. ¿Qué hace entonces? El chorro es más largo, tiene más metros de recorrido y esto es lo que explica, acá estaría apretada la punta de esa manguera. Y después, como escribimos recién, el área valvular reducida justamente por la falta de movilidad. Después, estos dos son scores de riesgo quirúrgico que se determinan de manera clínica y a través de una página web donde se completan los datos del paciente. Otro aspecto con respecto a la progresión de esta estenosis está descrita en esta imagen donde acá vemos que ya comenzó el depósito, pero es leve. Entonces, el área valvular todavía es de más de un centímetro y medio cuadrado. El gradiente, como puedes ver, es de 25 y la velocidad todavía de ese jet es de 3 metros por segundo. Avanzada la edad, por supuesto, comienza este proceso a hacerse más grave, siendo justamente en la etapa grave los valores que recién referíamos. El paciente ya en estas dos etapas es sintomático, en esta por lo general es tratado con medicamentos, pero en esta, si no se soluciona, si no se repara este daño ocasionado a la válvula, el paciente indefectiblemente muere. Entonces, ¿qué alternativas surgen de tratamiento? O la cirugía o justamente la TAVI. ¿Qué determina que un paciente pueda ser candidato a una cirugía o pueda ser candidato o no candidato a una cirugía? Bueno, un equipo médico que se llama SHARE Team, un equipo de cardiología, donde justamente está integrado no solo por el cardiólogo, sino por el cirujano, hemodinamistas, intervencionistas, imaginólogos, gerontólogos, psicólogos, todos ven los distintos aspectos del paciente y básicamente lo que determinan es si ese paciente es factible para que se le haga la cirugía, la cirugía constituye el gol estándar para esta patología. Pero cuando comienzan a surgir demás enfermedades que comprometen la vida del paciente en esa operación, entonces se rechaza justamente y eso, les vale aclararlo, que en la Argentina TAVI, que es la opción no quirúrgica justamente, es solo para pacientes que rechazó la cirugía. Por ende, para que veas en esta escala de riesgo de ese paciente, acá claramente esto es cirugía, acá hay un intermedio, acá el paciente es discutible, pero a partir de acá sí o sí tiene que ir a una TAVI porque si no, como dice acá, el paciente es inoperable porque justamente fallece en la sala de operación. Vemos entonces lo que sería una foto nada más de un acceso quirúrgico abierto donde para reparar la válvula órtica hay que conectar el corazón externamente a lo que se llama corazón artificial o circulación extracorpórea y mientras tanto reparar esa válvula reemplazándola por otra. TAVI, en cambio, justamente es una terapia mínimamente invasiva para tratar esta escenosis aórtica y justamente TAVI es una sigla que representa esta terapia mínimamente invasiva. También lo podés encontrar en mucha bibliografía con la R en lugar de la I que es reemplazo, ¿sí? Eso depende justamente de los lugares o los centros, pero básicamente TAVI no es un dispositivo sino que es una terapia transcatéter para reparar o para suplantar la válvula órtica. Vamos a ver entonces con un corto video de qué se trata, a grandes rasgos. Bien, este es el dispositivo que viste al inicio de la presentación. Como dije, se llama Curit Neo. Este es su, digamos, su video de presentación en Sociedad. Y acá lo ves, ¿sí? Está constituido por un stent de metal y esto que ves es pericardio porcino. Tiene las mismas cualidades que las válvulas de nuestro cuerpo. Este es el sistema de liberación. Esto es lo que entra por la arteria femoral habitualmente. Acá adelante va montada la válvula, como la ves acá. Va crimpeada, va apretadita o ajustada. Se ingresa por la femoral y se llega hasta la aorta. Esto que ves acá son las válvulas calcificadas del paciente. Todo esto se hace mediante rayos X en una sala de intervencionismo. Y mediante los comandos, el handle que tiene este equipo, se va liberando gradualmente con sustancia de contraste que ayuda para determinar la posición y guiada por rayos X. Ahí ya tenemos tres cuartas partes de la válvula liberada. Se va a pasar ahora a la liberación final. Esto tarda, demora esta parte que estás viendo en proceso real, 15-20 minutos. Y inmediatamente el dispositivo comienza a funcionar. Queda entonces el tejido viejo, aplastado, contraído contra los bordes, y ponemos en su lugar una válvula nueva, que justamente tiene las mismas características biológicas que la del paciente. Y ahí vemos restablecido ese flujo y la disminución nuevamente de los gradientes. Y esta válvula, justamente, tiene que impedir el retroceso de la salida. Bien, para poder empezar a hacer un implante TAVI, primero hay que hacer lo que se llama TAVI sizing, medir TAVI. Esto se puede hacer por eco y por tomografía multicorte. Originariamente se hacía solo por eco y hoy en día la tomografía computada constituye el gol estándar para medir esto. ¿Qué es lo que hay que medir? ¿Por qué hay que medir? ¿Y cuál es el objetivo? Básicamente, determinar cuál es el dispositivo más apropiado para las características anatómicas de cada paciente. Por ejemplo, el tamaño. Cada persona tiene un tamaño de válvula órtica diferente. La torcosidad de sus arterias. La altura de sus coronarias. Si es una bicúspide, como ves acá. La cantidad de calcio que puede haber alrededor o en este lugar peligroso, como es el tracto de salida. Y si tiene algún trastorno de conducción previa. Estos son los cuatro dispositivos que contamos en la Argentina en este momento. No vamos a estallarnos sobre esto. Solamente mencionarte que hay balón expandible. Esta y estas tres son auto expandibles. ¿Cómo mide la ecografía tradicional? El eco transporáxico. Es decir, apoyando el traductor sobre el tórax. Mide, lamentablemente, para el método, solamente en dos dimensiones. Entonces, fíjate que estas son las válvulas. Esto es un eje corto, perdón, un eje largo de la ecografía. Y ahí está midiendo 20 milímetros, justamente a nivel del anillo órtico. Pero, ¿qué pasa? Mirá dónde está tomada esa medida. Está tomada sobre uno de los bordes. No está en el centro, que es esta línea azul. Bueno, esto, justamente, la ecografía convencional no lo puede ver. ¿Quién puede ver esto? La ecografía 3D. Pero para hacer ecografía 3D hay que hacerlo transesofágico. Hay que anestesiar al paciente. Por ende, se convierte en un método altamente agresivo para el paciente. Haga diferencia de lo que va a ser la tomografía computada, donde la agresividad, de alguna manera, está dada por los rayos X y por la sustancia de contraste dada que se le inyecta al paciente. Pero, ¿qué aporta a su favor? Justamente, esta herramienta multiplanar, MPR también denominado, que permite ver la anatomía analizada a partir de un volumen en múltiples planos. Múltiples agitales, axiales y coronales, lo que permite justamente establecer con mucha precisión lo que determina o lo que necesitamos para un procedimiento como este. Justamente, esto es lo que ha hecho que la tomografía multidetector sea hoy el gol estándar para diagnosticar y planificar una SAVI. ¿Qué es lo que tenemos que medir con esta tomografía multicorte? Bueno, ahí vemos un corte axial donde ya logramos, donde ya obtuvimos el plano de la válvula aórtica. Eso que ves en el centro, ahí te lo marco con ese cursor, se llama perímetro. Recorrimos todo el borde y obtenemos un perímetro. Después, se mide el diámetro menor, el diámetro mayor y todo lo que queda en el centro se llama área valvular. De esas medidas, después se adecuará, por ejemplo, las marcas y los tamaños de cada válvula justamente correspondiente a cada persona, a cada individuo. Medir este anillo aórtico no es tan simple porque, por empezar, anatómicamente no existe el anillo aórtico. ¿Por qué? Porque esto que ves acá no es el anillo, justamente está hecho a propósito para confundir. El anillo está dado en este límite inferior de esto que se llama nadires, el nadir de cada uno de los tres senos coronarios y mediante programa se va a determinar el anillo aórtico que es el que veías en la imagen anterior. Una vez que se mide el anillo aórtico se continúa con otras mediciones suplementarias o complementarias como el tracto de salida a nivel de la aorta ascendente, la unión justamente de los senos y la aorta y los propios senos. Estas medidas también son importantes por las características que veías recién de los dispositivos, que no son todos iguales. Al igual que las personas y los individuos no son iguales, los dispositivos tampoco, tienen diferentes características. Otro aspecto importante que se debe medir es la altura desde ese plano anular hasta el nacimiento de la coronaria derecha o la coronaria izquierda. ¿Por qué? Por ejemplo, te muestro acá. Esto que ves acá es la valva justamente del lado derecho, del seno coronario derecho. Cuando pongamos un dispositivo acá en el medio, esta valva con calcio, ¿qué va a hacer? Se va a levantar. Entonces, si esta altura no corresponde a la distancia de esta valva, lo más probable que suceda es que se produzca una oclusión, que se ocluya esta coronaria. Entonces, medir estas alturas es determinante para cuantificar el riesgo. Pero, hay una forma teórica de medir que justamente es a partir del plano anular de manera perpendicular hasta donde nace esa coronaria derecha o izquierda. Fíjate, estas dos imágenes son de internet. Acá está medido en el techo, ¿sí? Está justamente sobreestimado. Y acá está medido oblicuo, con lo cual acá le agregó milímetros que no son reales. Ninguna de estas dos mediciones son correctas. Como decía, el principal riesgo es no haber cuantificado esa distancia coronaria. Fíjate, acá ves una bioprótesis ya implantada. Le hacen el chequeo de contraste y acá debería verse perfectamente contrastada la coronaria izquierda y acá la coronaria derecha. Sin embargo, hay un silencio de contraste, un silencio vascular, que indica que justamente se ocluyeron las dos. ¿Qué es esto? Justamente ahí ves la prótesis. ¿Qué quiere decir? El paciente falleció en el momento, no hubo tiempo a hacerle absolutamente nada y esto es justamente imágenes de su autopsia. Otro aspecto importante que viene aparejado con la enfermedad para medir los riesgos posibles de este implante es el depósito de calcio que se produce en toda esta anatomía. Como podemos ver, hay distintas clasificaciones y la tomografía aporta una herramienta útil que nosotros conocemos como unidades Hounsfield pero que se adaptaron a todo lo que es cardiovascular o cardíaco específicamente que son las unidades Agaston. Otro aspecto y que tiene que ver con el diagnóstico de que si es una escenosis aórtica o no es justamente medir el área válvular aórtica mediante las herramientas correspondientes que tiene cada software de cada tumor. Sin lugar a dudas, como esto es una terapia trans-catéter, el acceso más común, les diría que el del 99% de los casos, es el trans-femoral. Por eso es importante aportarle con las herramientas que tiene el tumor, con el volumen rendering que muchos dicen que es justamente de marketing, sin nada más. Se puede terminar la tortosidad, se puede terminar las curvaturas y esto girarlo en 3D para ver si realmente el recorrido es amigable o no. Y sin lugar a dudas, lo más útil es esto que se llama Long View con todas las secciones donde vamos a poder ver sección por sección y poder medir el calibre perpendicular de cada espacio a cada nivel de todo este acceso trans-femoral. y al mismo tiempo con las herramientas MIP poder determinar el depósito de calcio para saber los riesgos de ruptura de estos vasos al momento de ingresar con un dispositivo rígido o digamos flexible, pero duro y que pueda navegar o discurrir sobre una aorta como esta tan calcificada. Sin lugar a dudas, como decía recién, evaluar o valorar los calibres es fundamental. fíjate acá MIP de 5,9 milímetros, acá 4 y acá 5,7. Estos milímetros después se trasladan a French que es donde los dispositivos están en un promedio de 14 a 18 French. Entonces, esto que ves acá, acá se ve mejor, es el límite que se le establece a esta medición de los 18 French. Todo lo que es rojo indica que está por debajo, por lo tanto, este dispositivo no va a pasar por este acceso derecho ni por este acceso izquierdo. Otro aspecto también es la tortuosidad. Fíjate lo que decíamos respecto al volumen rendering. La importancia de ver la cantidad de curvas, King King se denomina correctamente, que tiene este acceso tanto derecho izquierdo a nivel de la aorta también, a nivel del callado y sobre todo en la raíz aórtica. Esto, evidentemente, a pesar de estar obtenido, acá vemos que el implante se realizó, acá lo que ves es algo que son unas cuerdas de guías rígidas para ayudar a reducir esa tortuosidad. Esto que ves es justamente el introductor por donde se va a meter ese sistema de liberación y acá vemos el implante exitoso, muy bien, le repararon la estenosis aórtica, pero acá vemos lo que pasó cuando sacaron ese introductor. Con esto que ves son pedazos, tramos de esa íntima, de esa ilíaca o de esa femoral, es decir, lesionaron por completo ese acceso vascular. Es decir, conclusión, repararon una cosa, rompieron otra. Para poder llegar a esta tomografía sin lugar a dudas tenemos que entender cómo se hace cada persona, cada profesional que está sentado frente a un tomógrafo, qué región quiere estudiar, justamente el método, en este caso un tomógrafo multidirector y en qué se convierte ese estudio. Bueno, como se trata de estudiar la aorta, de estudiar dónde nace la aorta, todo el recorrido y también los ejes ilíacos femorales, bueno, eso constituye un angiotic de tóraco abdominal, pero qué aspecto importante estamos desestimando, que justamente en el nacimiento de la aorta, en su primer tramo hasta la aorta descendente toráxica inclusive, está acompañada por los movimientos toráxicos cardíacos que anatómicamente todos los humanos tenemos. ¿Y qué sucede si explora una tomografía sin tener en cuenta eso? Bien, claramente esta sombra, este fantasma de movimiento donde cómo determinamos acá cuál es el anillo órtico, es este que se ve más grisecito, es este que está más grande, le damos en el medio a esto, bien, este estudio no sirve justamente para cuantificar una TALY. Otro aspecto importante que tienen los tecnólogos o técnicos que hacen tomografía cardíaca en general es que están acostumbrados a las angiotes para coronarias donde el mejor momento para estudiar justamente esos vasos es en la diástole, que es el momento donde el corazón está más en reposo o con menos movimiento. Pero, ¿qué pasa contrariamente a nivel del anillo órtico? El anillo órtico disminuye de tamaño justamente en la diástole y este es el tamaño real. Entonces, fíjense si nosotros cuantificamos un dispositivo con estas medidas. Cuando esta válvula abra, ese dispositivo se desprende, se mueve con algo que se llama o un proceso que se llama pop-up, es decir, salta, porque justamente la subestimamos. Entonces, es importante que estén reconstruidas las dos fases. En realidad, todas, como lo muestra acá y como se sincroniza justamente habitualmente una tomografía para este tipo de patologías. Eso justamente constituye lo que todo tomografista, todo técnico, licenciado, tecnólogo, médico, médicos, cardiólogos, que es el famoso protocolo para TIE. que primero y principal debe tener en cuenta los límites de exploración. Fíjense que no coincide lo que dice el texto con la imagen. Acá dice desde clavículas hasta trocánter menor. Acá está tomado justamente el trocánter menor, pero acá no las clavículas. ¿Y esto por qué? El paciente que veíamos recién en el cual no se podía acceder por ninguna de las dos femorales y ya lo rechazó la cirugía, ese paciente se queda sin tratamiento esperando que le llegue la muerte. Entonces muchas veces se trata, se mide las subclavias para ver si se puede acceder por las subclavias. Entonces por eso tienen que estar incluidas también las subclavias. Sin lugar a dudas la región toráxica tiene que estar gatillada, sincronizada con el electro del paciente y no así el resto del flujo de contraste. Esto después dependiendo de las características del equipo con el que trabajen se puede hacer en un solo barrido, en dos barridos, en un solo bolo, en bolos simultáneos o bolos combinados. Eso va muy de acuerdo justamente al equipamiento que tengo. Redondeando la idea entonces es fundamental que la tomografía computada que es para diagnosticar, planificar y por supuesto tratar la estenosis aórtica severa tiene que reunir todos estos parámetros o estos requisitos recién descritos. Veamos algunos ejemplos. Fíjense, esto es una tomografía computada. Ahora les voy a mostrar el reporte y miren donde el operador midió justamente el perímetro de esta válvula aórtica. Estos espacios que ven acá son los nadires son la parte inferior de las cúspides de las tres senos coronarios. No se tienen que ver. Justamente estamos midiendo todavía por arriba y en un espacio bastante poco particular. Y estos son los diámetros mayor y menor. Y esto es lo que puso el médico radiólogo en el informe que envió con esta tomografía con protocolo para Tavio. Dice justamente que está medida en sístole que es lo ideal y da los diámetros mayor y menor que son los que ven ustedes acá. Miren desde dónde está tomado el diámetro desde el borde de ese nadir hasta este hasta el borde puesto y el otro correspondiente. Esa tomografía por suerte llega a nuestras manos para que la analicemos y fíjense cómo los diámetros mayor y menor cambian sustancialmente cómo el área valvular que era de 2,67 centímetros cuadrados es en realidad de 3,48 centímetros cuadrados casi un centímetro cuadrado más. Entonces ¿qué hubiese pasado si nos guiamos con estas medidas y le planificamos la Tavi con un dispositivo para esta área o para este perímetro? Cuando lo hubiesen implantado y lo hubiesen soltado de alguna manera o liberado del dispositivo hubiese hecho el llamado conocido pop-up se hubiese ido hacia la horta ¿por qué? Porque era mucho más chico que lo que realmente su anatomía le correspondía. Otro aspecto importante justamente tiene que ver con los accesos. A simple vista los que saben tomografía ya se están dando cuenta de la mala calidad que tiene justamente esta tomografía. Acá lo describe cortes de 3,8 milímetros perdón de 1,5 milímetros pero separados de 3,8 milímetros cada corte. ¿Qué es lo que dice el análisis? Esto es un análisis del CORTLAB así se llama el laboratorio de imágenes donde se envían las tomografías para planificar una Tavi. Dice que es pobre la calidad de las imágenes pero que no se puede determinar si es viable para transe moral o no. Se recomienda la vía transatical es decir hacerle una incisión en el tórax para ingresar por la punta del ventrículo. Es decir retomo la idea lo rechazó la cirugía y le estamos rechazando justamente el acceso más común y menos agresivo que es por la vía transe moral. Por suerte este paciente parte de los estudios que se tiene que hacer previos además de una tomografía computada tiene una cine coronariografía y el servicio con mucho criterio le hizo lo que decimos un tito un bolo de contraste hacia los accesos y como todos sabemos la resolución espacial que tiene la angiografía digital es pocas veces superada por otro método de diagnóstico y por suerte para este paciente las medidas que así se realizaron dieron un cálibre factible para transe moral. Bueno vamos a comenzar mostrando cómo se mide con un programa que es gratuito pero que tiene la limitación de que solamente corre en computadoras Mac se llama Osirix y hay una versión que se llama Oros que es más liviana y un poquito más amigable bueno acá tenemos ya presentada la tomografía si miran a la izquierda están todas las series 0% 70 80 90 10 20 30 40 etc yo ya preseleccioné la de 30 o sea la tengo cliqueada la de 30 porque se supone que allí está la mejor sístole donde más abierta está la válvula pero nunca va a ser completa una medición si no comparan con el 20 y con el 40 respectivamente y de las 3 verifican en qué momento está más abierta la válvula órbita bien con la serie entonces ya seleccionada vamos a ir a medirla si van a ver que bastante sencillo es ahí tenemos solamente dos referencias de plano esto es simplemente para posicionarse generalmente y el objetivo cuál es bien ahí tenemos a la izquierda los 3 senos coronariales bien ahí estoy sobre el seno izquierdo entonces cuándo o dónde comienza el anillo aórtico dónde está mejor dicho en la parte inferior de esos 3 senos en la parte más convexa de esos 3 senos entonces yo voy a descender hasta que en mi imagen de izquierda desaparezca ese seno fíjense que hay una espícula de calcio en el borde más limítrofe inferior ahí es donde terminaría lo verifico bajando subiendo ahí ya estoy en tracto de salida y ahí le señalo un punto ese punto está indicando la parte o el borde inferior más distal del seno coronario izquierdo ahora voy a ir al derecho voy a hacer exactamente lo mismo verifico varias veces subiendo bajando descendiendo hasta ver dónde se encuentra el punto de referencia que conforme ahí marco el no coronariano y por último lo hago sobre el derecho como pueden ver gira automáticamente es bastante intuitivo el programa este ahí estamos marcando el derecho y allí tenemos a la izquierda de la pantalla tres puntitos de tres colores diferentes que indican justamente los tres bordes inferiores de los tres senos coronarianos lo valido ahí ya aparecen completamente y la orden ahora mediante la herramienta es medirle justamente el perímetro bien si queda justamente desalineado o irregular se puede corregir se puede modificar se puede mejorar hay que tratar de pensar como si fuera una bioprótesis es decir no hay que seguir estrictamente los rebordes porque se gana o se pierde milímetros bien ahí entonces le confirmo ese valor y ahora a la derecha tengo que buscar el nacimiento de el ostium coronario si ustedes pueden ver abajo está el puntito amarillo señalando el seno izquierdo y yo tengo que buscar el nacimiento justo ahí donde está la crucecita del ostium izquierdo lo marco automáticamente la vista se va hacia el lado derecho marco nuevamente y hago o pido el resumen y ahí delante mío tengo todas las medidas necesarias tengo ahí un MIP que puedo girarlo para poder ver la distribución de calcio puedo ver el diámetro menor mayor pero lo más interesante todos los valores están volcados en este recuadro lo mismo que las alturas de las coronarias y algo interesante para verificar una vez que ya estoy en el plano es subir por ejemplo y verificar algo muy importante de la anatomía valvular que es que se formen las tres valvas correctamente es decir que sea una válvula tricúspida tricúspida aórtica propiamente dicha porque en muchos casos se discupidiza y ya la estrategia es totalmente distinta y también me deslizo hacia el tracto de salida para ver si hay alguna formación de calcio bien vuelvo al plano deseado y ya vuelve a estar la información bueno ahora vamos a ver este caso que nos llega el CD con todas los cortes tomográficos y las reconstrucciones que este servicio realizó fíjense solo para para tener en cuenta un reconocimiento esta es la raíz aórtica son parte de los senos esta es la aorta ascendente acá se ven parte de los vasos supraórticos ahí está el callado aórtico y la aorta descendente es decir todo lo que es la raíz aórtica todo lo que es la sección cardíaca propiamente dicha estuvo explorada en este paciente esto que ven es contraste por supuesto en el ventrículo izquierdo porque recalco esto en teoría si fue explorada desde el ventrículo hasta los vasos supraórticos la porción cardíaca sería apta para poderle medir la raíz aórtica acá tiene algunos errores justamente de gatillado de adquisición pero vamos a ver a lo que lo pueden ver acá dice axial válvula llama la atención primero que haya 52 imágenes nada más cuando normalmente un volumen de un milímetro un milímetro y medio tiene como mínimo 200 a 300 imágenes en una exploración como la que ven acá vamos a cliquear sobre esa llama la atención que aparezca este planning no sé si llegan a ver pero el calcio me está delimitando las valvas justamente de esa raíz aórtica y todo esto por supuesto a ver si le doy un poquito más de zoom y se puede ver un poquito más de detalle bien molesta un poco visualmente pero bueno supuestamente entonces estos cortes del 1 al 51 están pasando paralelos a el anillo aórtico ¿por qué digo supuestamente? porque cuando aparece esta reconstrucción este planning quiere decir que ya el centro el operador ya hizo la reconstrucción y nos encontramos que empezamos a recorrer los cortes uno a uno vamos a ponerlo más en el centro de la pantalla ya se observa un poquito de movimiento cardíaco ahí estamos en tracto de salida y aparece la medición hecha por el operador donde están vamos a cerrar un poquito más ahí están el diámetro mayor acá está el diámetro menor y acá está el área pero ¿qué es lo que llama la atención? que esto que se ve acá claramente es el seno coronario derecho es decir no veo seno no coronariano no veo seno izquierdo pero estoy viendo el seno derecho con lo cual este no es el plano o el anillo aórtico real entonces sigo mirando los cortes a ver si yo con esto puedo reconstruir y me quedo sin herramientas vamos a tratar de post procesarlo a ver estos son los axiales reconstruidos y fíjense lo que me pasa cuando quiero justamente hacer lo anterior ¿sí? no tengo el más mínimo plano de referencia ¿por qué? porque esto no es un volumen y es más ¿qué es lo que tiene de riesgoso esa reconstrucción que no está pasando? ven acá hay un seno acá hay otro seno y este pedacito es el otro a simple vista esto tendría todo el aspecto de una biscupidizada sin embargo se trata claramente de una mala obtención del plano entonces que nos mandaron a nosotros de axiales desde el tracto de salida hasta el límite por encima de los senos coronarianos con esto no podemos hacer ninguna medición precisa u óptima para este paciente bueno un caso más donde ya estamos posicionados para comenzar el planning valido la posición y ¿qué me pasa acá cuando ya a simple vista intento posicionarme y intento recorrer en la anatomía de este paciente ¿sí? vamos a empezar desde la unión sino-tubular vamos bajando ahí se me ven los senos ¿sí? vamos a avantanearlo un poquito para mejorarlo un poquito para ponerle un poquito de cariño como decimos nosotros ¿y qué pasa? claramente la calidad de la tomografía es es muy 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 comprometedora vamos a tratar de hacer una medición siguiendo las mismas pautas descriptas anteriormente ahí tengo el seno no coronariano voy por debajo del mismo marco voy sobre el derecho fíjense los bordes del seno derecho totalmente difusos esto claramente tiene movimiento marco ahí valido fíjense inmediatamente ¿no? todo eso es esas líneas de píxel intento entonces aproximadamente hacer un recorrido anatómico con el perímetro vamos a ajustar ahí valido busco bien a la derecha estoy tratando de buscar la 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 izquierdo ahí se ve apenas parecería que acá naciera el derecho abrimos el reporte y siempre que medimos algo vamos a obtener salimos de acá salimos de acá y voy a esta información que nos provee justamente el programa y llegamos a justamente donde no teníamos que haber empezado en realidad el espesor de corte 3 milímetros ¿sí? y el protocolo de C de tórax y abdomen tórax perdón abdomen y pelvis con contraste bien ahí está todo dicho esto no es protocolo para Tavis y bien a modo de conclusión este tema planteado desde una supuesta otra vereda no escapa a cualquiera de los procesos en los que vemos involucrados cada uno o vos cada uno de tus momentos o especialidad que te desarrolle radiología tomografía resonancia medicina no crear la que fuera donde claramente somos un vector fundamental a partir de que por nosotros pasa la producción de bioimágenes que claramente van a determinar siempre una decisión médica hacia un individuo hacia una persona o hacia quien corresponda entonces entender todo el proceso completo no solamente el nuestro inherente a la obtención de la imagen sino dicho de otra manera más simple hacia dónde va esa imagen y para qué va a servir esa imagen yo creo que nos agrega una cuota o un grano de responsabilidad que es fundamental he dado varios ejemplos en este tema si yo omito algo muy sencillo como no entregar un CD con todo el volumen de la tomografía grabado en él toda la hermosa tomografía que pude haber hecho en mi servicio no sirve para nada porque lamentablemente con la poca memoria que hoy tienen o capacidad que tienen mejor dicho de memoria los packs o los lugares de almacenamiento los estudios en pocas semanas se borran y estos pacientes por ahí para todo este proceso tardan meses hasta que llegan a una a resolverles o a decidirles una terapia como esta entonces espero que entiendas justamente eso que está ahí abajo que es un programa que es formar parte de un programa que no es hacer un curso especial sino simplemente entender informarse y saber todos los detalles que tienen que ver con todos los procesos en los que estamos involucrados espero entonces que te haya aportado algo o simplemente que agradecerte que hasta acá llegaste si me prestaste atención y bueno yo formo parte de este equipo que tenemos puesta y bien puesta esta camiseta y bueno te invito a que sigas disfrutando de nuestro congreso hasta la próxima